Cuadro 16. Jesús es torturado. Cuadro 16. Jesús es torturado. Cuadro 17. Jesús muere. Cuadro 17. Jesús es torturado. Cuadro 17. Jesús es torturado. Cuadro 17. Jesús es torturado. Cuadro 18. La resurrección. Cuadro 17. Jesús. Cuadro 18. Jesús es torturado. Cuadro 18. Jesús es torturado. Cuadro 18. Jesús es torturado. Cuadro 20 La Ascensión Cuadro 20 La Ascensión Cuadro 20 La Ascensión Cuadro 20 La Ascensión Cuadro 21 La Cruz 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 Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús.